Cada 14 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Este día sirve para concienciar sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros y para agradecer a quienes donan sangre de forma voluntaria y no remunerada su altruismo que permite salvar vidas. La transfusión de sangre y productos sanguíneos contribuye a salvar millones de vidas cada año. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con trastornos potencialmente mortales, así como llevar a cabo complejos procedimientos médicos y quirúrgicos. También desempeña un papel esencial en la atención materna y perinatal, ya que permite salvar vidas. Cada año muchos países se unen a esta celebración mediante eventos locales y nacionales, impulsando nuevas iniciativas y múltiples actividades con el fin de garantizar la seguridad de la sangre. También se realizan campañas de donación de sangre durante todo el año. Recuerda, donar sangre salva vidas. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre La Sagrada Juca La Sagrada Juca La Sagrada Juca Gracias por ver el video